Bendiciones, hoy os traigo una guía sobre cómo funcionan las naves legendarias, cómo enfrentaros a ellas, las recompensas, todo lo que necesitáis saber. Para empezar, no podéis abordarlas, probablemente es una de vuestras primeras preguntas, ¿se pueden abordar? ¿puedo robarlas? No, lamentablemente no. No sé si aquí de hecho vais a ver el ejemplo, creo que aquí de hecho le rompo los motores, como podéis ver, y no me permite abordarla. Lo probé en otra ocasión, no es la única vez que la probé, lo probé varias veces, me informé en posts, Reddit y demás, no se puede abordar, es una pena. Eso probablemente sea para evitar que nos hagamos con el control de naves de clase M, que es eso que va algo más allá de las clases C, mejor que las naves que podemos obtener. Y como veis, las recompensas son una basura, ¿vale? Es decir, mil y pico de experiencia y ¿cuánto me habían dado? 4.000 créditos. Sí, es una basura, no merece la pena, probablemente al igual que yo, algunos os habéis encontrado naves de estas, habéis perdido tiempo para derrotarlas, si es que lo habéis logrado, solo para daros cuenta de que las recompensas no merecen la pena, así que si aún no lo habéis hecho y estáis intentando enfrentaros a una nave de estas, os recomiendo prepararos por una parte, porque no es fácil derrotarlas, y por otra parte, ser conscientes de las recompensas, ¿vale? Ni se pueden abordar, así que no lo intentéis, ni se puede obtener más que eso. Ahora, digo yo que Bethesda actualizará el cómo funciona, o aumentará la cantidad de créditos, o la experiencia, o se podrán abordar, no lo sé, pero algo tienen que cambiar ahí. Tened en cuenta que la nave ni siquiera la puedes registrar cuando la destruyes, ¿vale? No suelta ningún paquete del que puedas obtener ningún recurso, ni nada más, así que son solo 4.000 créditos y mil y pico de experiencia, es una basura. Puedes llegar a obtener incluso más pillando cualquier otra nave, robas cualquier otra nave, pillas lo que hay dentro, incluso sin pillar lo que hay dentro, la robas, la registras, la vendes, te sacas más de 10.000, fácil, al menos por una buena cantidad de naves te dan más o menos eso, es lo que ganas entre lo que pierdes registrándolo, ¿no? Y lo que recuperas después suelen ser unos más 10.000, por ahí. Así que cualquier otra cosa te sirve mejor que esto para ganar créditos y también experiencia, ¿sabes? Entonces, sí, no merece la pena y espero que esta lo actualice, es lo suyo, es lo debido. Hay muchas cosas en las que igual deben centrarse ahora antes que arreglar esto, pero espero que lo hagan, ¿vale? Porque es necesario. Ahora, veremos si en el futuro también somos capaces quizás de abordarlas o nos dan el acceso a naves de clase M. Es algo que casi más bien espero para un DLC, ¿vale? Que para una actualización cualquiera, pero ya veremos si cómo nos mantendrá actualizados. Ahora, vamos a hablaros sobre cómo encontrar estas naves y cómo enfrentaros a ellas. Si aún sabiendo lo que acabo de decirte sobre las recompensas de estas naves, el que no se pueden abordar y demás, aún quieres ir por ellas, la forma de encontrarlas es viajando de sistema a sistema. Aquí en este sistema no tengo ningún ejemplo que mostraros y a todo esto, hay una habilidad la que os permite escanear lunas cercanas y otros planetas del sistema que os puede ayudar a encontrarlas antes. Ahora, la forma en la que vamos a buscarlas es yendo a distintos sistemas y aterrizando en ellos, bueno, básicamente viajando al sistema. Ahora, en este en particular, como veis, ya detecté Colander, que es una nave enorme y la cual os recomiendo visitar, ¿vale? Porque es una aventura increíble. Hablaremos del lore en otra ocasión. Pero este es un ejemplo de una nave que, de hecho, siempre está ahí, ¿vale? Las legendarias irán cambiando de rotaciones, por lo que tengo entendido nunca están en un lugar igual, ¿vale? Nunca están en el mismo lugar, así que podéis encontraroslas en otras partes. Voy a hacer el ejemplo con este sistema en particular. De hecho, vamos a viajar a cualquier sistema que me permita viajar ahora. Hoy acabo de recordar, de hecho, un sistema en particular, este que veis aquí, Serpentis. Como veis, aquí tenemos Cricks. Nos vamos algo más a la derecha, tenemos Serpentis. Pues aquí en particular encontraréis muchas naves, muchas peleas de naves. Casi, bueno, una buena cantidad de las veces que lleguéis a ese sistema, que lleguéis de un salto gravitacional, os encontraréis peleas de naves. En caso de que busquéis naves para pelear, abordar cualquier cosa. No sé por qué en este sistema en particular sueles encontrarte muchas de ellas, con diferencia. Ahora, de hecho, vamos a mirar si me encuentro cualquiera. Y en cualquier caso, una vez lleguéis a cualquier sistema, lo que os recomiendo es abrir el menú, ¿vale? El mapa, y echarle un vistazo atrás. Oh, mira, de hecho, acaba de hacerlo. A ver si aparece algo como esto. No sé si habéis visto el mapa antes, pero antes, básicamente, no podía ver este icono de aquí, que muestra actividad hostil, el símbolo de una nave, actividad hostil, así que vamos para allá. Eso solo lo podéis ver cuando llegáis a un sistema. A menos quizás que lo hayáis visitado antes y ya hayáis detectado esa actividad hostil, esa nave, ¿no? Ahora, eso, mirad, creo que me habían aparecido naves enemigas detrás, como os digo. No sé por qué en Serpentis aparecen pila de naves. Y como os decía, además de encontrarlas así, de sistema a sistema, creo que esta ventaja de escaneo puede darte más información sobre las naves del espacio. Como veis aquí, literalmente dice eso, ¿no? Obtienes más información sobre las naves. Y creo que pueda llegarte a servir para encontrar estas naves antes. No creo que sea necesario y mucho menos útil, ¿no? Porque, como os digo, terminas, o sea, las recompensas no terminan mereciendo la pena. Pero, como veis, de este modo podéis encontrar las naves que os comentaba, ¿vale? Podéis ir, encontrar las naves más fácilmente. Ya sean las normales para abordarlas, para subir la ventaja de pilotaje, derrotar naves, ¿no? Sino también para encontrar esas otras naves legendarias. Que, como os digo, es con suerte que te las vas a encontrar, ¿vale? No siempre van a aparecer ahí. Mi nave legendaria, en caso de que queráis probar la misma localización, se encontraba en Jaffa. ¿Vale? Como veis, está a la derecha de, ¿cómo se dice? De Porrima. Ahí lo veis, a la derecha de Porrima, que es un sistema que podéis ver siempre. Y en este caso, de hecho, me sigue marcando el icono. Quiero recordar que había guardado después de la última batalla y que la había derrotado. Pero vamos a ver si aún se encuentra ahí para explicaros el cómo enfrentaros a ella. Porque yo llegué con esta nave, que es una nave de clase C en todos los sentidos. Está muy chetada. Tiene una velocidad de, creo que hasta 700 y pico alcanza. Una maniobrabilidad impresionante. Unas armas que, o sea, son exageradas, están rotísimas. Es la nave más rota que he tenido con diferencia. Mejor que Guardia Estelar 6, diría. Porque Guardia Estelar 6 se sigue manejando muy bien. Y tiene otras capacidades como la de hacerse invisible con el potenciador y demás. En cualquier caso, me fue casi imposible derrotar a esa nave de enfrentamiento directo. Como veis, no está, ¿no? Así que supongo que se habrá, bueno, que la eliminé, ¿no? Que se guardó bien la partida. Solo que de algún modo en el mapa me sigue mostrando el icono. Lo cual me sirve para mostraros a mí como, o sea, a vosotros, cómo se ve esto, ¿no? Y por cierto, se ve con el icono de estrella una vez la descubres, creo. Una vez llegas ahí y la encuentras. Si no, se verá como el icono que habéis visto antes de la nave regular. Ahora, no tenía ni idea de cómo derrotarla. Es decir, no sabía cómo mejorar, mejor dicho, una nave para ser capaz de cargarme. Digo, ¿qué hago? No puedo mejorar más los escudos. No puedo hacer nada. Digo, igual puedo venir con Guardia Estelar 6, pero no. Estoy bastante seguro de que puedo hacerlo con otra nave. Bueno, así que mi estrategia fue la siguiente. Fue disparar de lejos a la mayor distancia posible. Que en mi caso con esta nave y mis armas eran de unos 3.800 metros. A partir de ahí ya se enteraban de que les estaba disparando, ¿no? Ya podían recibir los disparos. Y a esa distancia ya podía causarles daño. Mucho más de lo que ellos me causan a mí. Como veis, mis escudos están aguantando. Y esas son las tres naves que protegen a la gran nave, ¿vale? A la nave legendaria. Una vez termino con estas ya puedo ir y enfrentarme solamente a la legendaria, que es lo suyo, ¿vale? Porque es que si vas directamente a por la legendaria te van a hacer trizas. O sea, uff, no lo sabes tú bien. Ahora no os voy a poner ningún ejemplo, pero como veis estoy a más de 2.000 y pico metros, ¿vale? Y a una mayor distancia estaba antes mientras batallaba con las otras naves. Y casi me ha destruido, ¿vale? He perdido todos los escudos, la mitad del casco. Así que básicamente ahí ya me alejo. Y como os digo, a 3.800 metros no os puede dañar. Y como no se mueve la otra nave, la grande, al menos en el caso de esta legendaria, pues es mucho más fácil enfrentarse a ella, ¿vale? Terminas con los pequeños, le disparas de lejos. Y desde aquí la puedo destrozar fácil. De hecho, me podría haber alejado más. Pero quería volver a probar lo de abordar, ¿vale? Probé lo de abordar, como os digo, dos o tres veces. Así que ni lo intentéis. A menos que lo actualicen. Y en ese caso ya os actualizaré. No se puede. ¿Vale? Esperemos que mejoren en el futuro, como os digo, las recompensas, lo de abordar y demás. Pero por ahora es lo que hay. Y a todo esto, también me he llegado a enfrentar a otra nave legendaria. Uy, de hecho, este es un ejemplo en el que me morí. Sí. Me acerqué demasiado para intentar abordar en esa ocasión. No sabéis cuántas veces me enfrenté a esta nave. Sí, la destruí tres o cuatro veces y algunas de ellas fue sin querer, ¿vale? Porque quería intentar abordarla. Así que después lo repetí. Lo hice no sé cuántas veces. Así que puedo confirmaros que este debería ser el mejor método de destruirla. Pero como os iba diciendo, me llegué a enfrentar a otra. A otra que no fui capaz de destruir porque era bastante al inicio del juego. Mi nave no era capaz ni de lejos de destruirla. Y que, creo recordar, o tenía más naves defendiéndolas o, por lo general, era de mayor nivel. Era más difícil destruirla. Así que estoy seguro de que habrá naves legendarias más complicadas, más difíciles y quizás con mayores recompensas, pero dudo que mucho más gratificantes, ¿vale? Porque que te den 4.000 créditos y 1.000 de experiencia por esta nave, por ejemplo, no lo veo nada recompensante. Y dudo que otras naves, pese a que puedan ser más chungas con un poco mejor de recompensas, puedan llegar a marcar una mayor diferencia. Pero, os mantendré actualizados. En cuanto destruya cualquier otra nave, me dé cuenta de si las recompensas merecen más o menos la pena, si puede cambiar cualquier cosa. Por ahora eso es lo que sé. Y también los actualizaré si deciden actualizar esto, cambiarlo. Que, creo yo, lo harán. Eventualmente, aunque igual es algo que hagan más tarde. Dicho eso, decidme vosotros vuestra experiencia con naves legendarias abajo en los comentarios. Seguro que os habéis encontrado más de una. Y compartid las localizaciones donde las encontráis. Como os digo, es algo random, pero es posible que puedan llegar a coincidir para algunos. Así que es algo que tampoco pasaría por alto. Dicho eso, nos despedimos. Decidme que os ha parecido el vídeo. Espero que os haya servido de ayuda. Bendiciones. Buen día, mejor semana. De la tu madre que la quieres. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se vais a ver. Id a verlo. Adiós.